Hola, me llamo Cristian Mariaca, soy arquitecto de La Paz, Bolivia. En estas jornadas sobre patrimonio he presentado mi proyecto de grado de la Universidad Católica de La Paz, el Cementerio General Reestructuración y Ampliación. Bueno, uno de los libros que me acercó al cementerio fue de Ítalo Calvino, Ciudades Invisibles. Uno de los capítulos se llama Ciudades de los Muertos y hay una ciudad que se llama Eusapia. Una de esas ciudades que construye una ciudad para los muertos, los vivos construyen una ciudad para los muertos y las dos ciudades van creciendo paulatinamente. Los muertos hacen crecimientos tecnológicos y los vivos también para querer competir. Y es ahí donde hago la analogía del Cementerio General con Eusapia. El Cementerio General, desde 1831, fue reflejando todo lo que fue Bolivia en esa época. Y fue reflejando igual patrimonio intangible. Entonces, las dos ciudades, la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, se alimentan mutuamente. Y eso es lo que me acercó para realizar mi proyecto de grado. Bueno, pues...